¿Qué tal? Saluda Antonio Sánchez, un estudiante de Aurora se recupera tras recibir un impacto de bala en la pierna. El incidente ocurrió en el estacionamiento de la preparatoria Rangeview. Al parecer un empleado que se disponía a llevar a un estudiante a casa colocó su arma de fuego en la guantera cuando esta se disparó. El estudiante se recuperará y el empleado llevaba esa pistola porque también es guardia de seguridad. Regresamos.